Listo en la línea, nuestro compañero Nacho Cortés, vámonos por la libre, Nacho, buenos días. Mi querido amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Pues resulta de que ayer se desmiente aquella versión en morena, de que se habían agandallado las plurinominales, los consejeros, pero hay el video, pues, bastante claro, en donde sí se habla de eso, de esa situación de la señorita Pani, que es diputada federal. Pero ayer ya Albarrán y Ariadna Barrera lo desmienten. El problema no es solamente el desmentirlo, sino que me parece que lo hacen tarde y que, además, ¿qué necesidad había de eso? Si se lanza un comunicado en el mismo momento, termina la reunión y se da un comunicado sobre los puntos de acuerdo, entendemos perfectamente que dentro de los partidos, como dentro de las casas, como dentro de las escuelas, como dentro de las fábricas, siempre habrá algo que no se pueda decir, que no se pueda ventilar, lo cual es perfectamente normal. Yo me acuerdo que hace muchísimo tiempo, en una escuela, se dio acá de Morelos, se dio una reunión regional del PAN y en una de las mesas en las cuales yo estuve presente, una de las personas decía que era importante causar el caos en el país y lanzar bombas. Era una persona que venía de Acapulco. Me acuerdo perfectamente, y así lo publiqué. Obviamente, después vino el desmentido, pero ¿cuál desmentido? Yo estaba ahí presente para escuchar lo que estaban diciendo. En ocasiones se dicen cosas, la misma pasión, la misma situación, pero la manera de resolverlo es diciendo las cuestiones de frente al final de la sesión. Nada más, pero a veces me da la impresión como que las cosas se dan por dadas, se dan por hechas, sin importar si en realidad se dieron o no se dieron. En este caso, no les costaba absolutamente nada tener a alguien que se encargue de la vocería y decir, esto es lo que vamos a lanzar. El comunicado, diez minutos después, con los medios de comunicación que hay en este momento o los medios de información que hay en este momento, se pueden hacer perfectamente las cosas al final de la reunión y queda todo perfecto. A veces esa impresión de que, y eso es constante en los grupos de izquierda, de que, pues que digan lo que quieran, que interpreten lo que quieran. No, no es eso. Las cosas son distintas ahora y hay que determinarlas. Hay que decirlas como van para evitar precisamente esos malos entendidos. O el que yo entendí, yo creí, yo pensé. No, es aquí, no es yo creí, yo pensé. Aquí es una situación importante, sobre todo porque es Morena. Morena está en el poder nacional. Y eso se tiene que entender y eso se tiene que hacer con cuidado porque esto puede haber un malentendido posteriormente sin contar con los grupos disidentes que no son atendidos como tienen que ser porque tiene que ser así, que también tiene que haber un liderazgo y también una autoridad. No se puede dejar todo al vamos a ser democráticos al 100%. No, 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 hay que ser autoridad y hay que determinar. Y el acuerdo es este y por ahí nos vamos. En fin, como siempre, vámonos y vámonos por la libre. Muy buenos días.